Yo he señalado, y lo han puesto en otro tono distinto, que la gente tiene que mantenerse alerta. No he hecho un llamado a las marchas, no he dicho que la gente siga marchando, pero sí creo que la gente tiene que estar alerta. Si alguien quiere marchar, es legítimo y en democracia es uno de los derechos que tenemos todos los ciudadanos, pero también un llamado a los que quieran marchar, que ojalá no hubiera marchas, pero es entendible si las hay, primero que sean con una clara condena a la violencia, segundo que ojalá no sigamos usando los mismos lugares de siempre para darle un respiro de una vez por todas a la gente, por ejemplo en la Plaza Italia, que ya no puede trabajar. Queremos hacer un llamado sobre todo a la paz y a terminar con la violencia y a condenar con mucha fuerza. Le pedimos a todo el espectro político que condene con claridad y con fuerza los actos vandálicos, la violencia, la destrucción que están provocando algunos. Además está decir que solidarizamos con Beatriz Sánchez que sufrió una funa solamente por querer decir lo que piensa. Y lo segundo que quiero plantear, y lo hemos acordado con nuestros amigos de la democracia cristiana, que estamos en vereda opuesta, ellos son oposición, nosotros partidos de gobierno, eso hay que dejarlo claro, es que invitamos al gobierno, a los partidos de gobierno y a los partidos de oposición a hacer lo mismo que hicimos para el acuerdo constitucional. Nos podemos encerrar en un lugar o podemos empezar ahora reuniones de inmediato para que antes de una semana, máximo, aparte de la próxima, tengamos el acuerdo previsional sobre la mesa para darle una buena nueva noticia a los ciudadanos. No basta el acuerdo constitucional, no es suficiente. Aquí no puede ganar ni la violencia ni la indolencia. Y se acabó el tiempo para seguir esperando por una agenda social contundente. No hay más tiempo. Necesitamos dar respuestas. Indudablemente que el proceso constituyente era una respuesta a una demanda política profunda. Pero la demanda por mayor justicia social, por menos desigualdad, por menos abusos, todavía no tiene una respuesta contundente. El llamado a que nuevamente busquemos estos puntos transversales de acuerdo, de coincidencia, y que el gobierno sea capaz efectivamente de respaldar ese acuerdo. Pero estamos disponibles para reunirnos desde hoy para que en el plazo de una semana máximo seamos capaces de mostrarle al país que no solo en lo político, sino que también en lo social, en lo que tiene que ver con la dignidad de las personas, podemos actuar con sentido de país, con sentido patriótico.